Hace unos días a través de su cuenta de Twitter, el periodista Alex Caffey compartió que el conductor de espectáculos, Pedro Sola, había dado positivo a la enfermedad mundial, de acuerdo al columnista, en la tarde del jueves. El conductor de ventaneando se sintió muy muy fatigado. Él tomó la decisión de hacerse una prueba y tristemente salió positiva. En su red social, Caffey aseguró que Pedro Sola únicamente tiene un síntoma, que por esta razón él se encontraba reposando en su hogar. Con sus propias palabras, el periodista de espectáculos aseguró, el querido analista de espectáculos se encuentra en su casa y el único síntoma que presenta es catarro. Rápidamente los fanáticos de Pedrito Sola empezaron a enviarle miles y miles de mensajes de apoyo, deseándole su pronta recuperación. Recordemos que fue en el mes de abril pasado, cuando el conductor de ventaneando compartió una imagen, con la que confirmaba que él había recibido su segunda dosis del medicamento en contra de esta enfermedad mundial. Fue hasta el día de hoy que el propio Pedrito Sola confirmó lo dicho por Alex Caffey. A través de una videollamada hecha a través del programa Ventaneando, Pedrito Sola aseguró, aquí estoy vivito y coleando. Ayer en la noche, ya ven, casi me jodan en las redes sociales. Yo no entiendo por qué ese afán. A los únicos que les dije fue a ustedes. El conductor de ventaneando quiso contar a detalle cómo fue que él se dio cuenta de que era portador de esta enfermedad mundial. Pedrito Sola platicó que él, cada vez que se siente algo raro, se hace una prueba rápida para estar seguro. En esta videollamada él también agregó, la semana pasada me arruinó un poquito la garganta. Le hablé a mi amigo el doctor que nos va a ver al estudio y le dije que me la llevara. Como ya íbamos a empezar a hacer el programa, dijo, ya salió negativa. Yo me le eché a la bolsa en lugar de tirarla a la basura. Al día siguiente en mi cuarto veo el sobrecito y veo que tiene una raya tenue del otro lado. Inmediatamente se comunicó con el doctor y éste le dio las instrucciones de ahora qué tenía que hacer. Pedro también señaló que por sugerencia de un sobrino, él consultó a otro doctor. Éste le recomendó algo de ibuprofeno, asegurándole que no tendría otro contratiempo más. Debido a que Pedrito sola ya tenía la aplicación del medicamento en contra de la enfermedad mundial, éste lo protegería de todo, al menos de que le sucediera algún percance mayor. Contando un poquito más acerca de su caso, el conductor mencionó, claro que hay que estar vigilante de la saturación de oxígeno en el pulmón y de la temperatura, porque un día antes yo si había tenido febrícula. Yo soy el ejemplo de que si te aplicas el medicamento, uno se libra de esto, con ciertas molestias, pero es como si me diera una gripa normal. Después de que Pedrito sola nos platicara todo esto, Pati Chapoy agregó que cuando ellos se dieron cuenta de lo sucedido, todos los conductores del programa se hicieron la prueba. Afortunadamente todos dieron negativo. Éste fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Por favor, todavía continúa cuidándote mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.